hola que tal amigos como están su amigo farita rastada de mister hop oficial con todos ustedes amigos el día de hoy que creen estamos con unos animalitos este bellos que van a ser liberados por fin llegó el día de su liberación después de tanto tiempo ya que fueron rescatados este desde pequeñitos muy chiquitos fueron alimentados por nosotros mismos fueron cuidados estuvieron en un este lugar donde pues se les estuvo dando protección y pues tratando también de mantener el contacto menos posible para que los pequeños no fueran a acostumbrarse y a la hora de ser liberados pues también no supieran defenderse o pues fueran también capturados nuevamente por otras personas pensando que pues también los iban a ayudar ahorita va a venir como siempre mi amigo patrick este ya lo conocen ustedes por otros vídeos en el cual pues él nos ha ayudado a las liberaciones de varias especies se ha llevado murciélagos es de hecho la de una marrón una marranita que teníamos en adopción también hace como cinco años este tlacuaches mapanches cacomisles este aves también hemos tenido lechuzas hemos tenido halcones y varias especies que son animales silvestres amigos que está prohibidísima su captura con prohibidísima su compra venta este y tenerlos en cautiverio entonces amigos por favor no compren animalitos ellos son animales silvestres ellos no son no son aptos para para tenerlos en jaulas tenerlos en peceras no es vida para ellos se les van a morir entonces amigos por favor hay que hay que ser conscientes de vean nada más están saludando estos dos el que llegó primero cual llegó primero llegó primero este que está acá este llegó primero llegó hace como cinco meses estaba muy pequeñito después no como seis meses tiene este pequeño que llegó este es hembra y este es macho este llegó después este llegó también muy pequeño este ya tiene como cuatro meses pero si se dan cuenta ellos no se pueden agarrar ya que a la hora de querer es meter el dedo pues lanzan la mordida y pues pueden lesionarlos y no es porque están agresivos simplemente es que se defienden y pues no están acostumbrados al contacto humano en ambas especies les voy a dar una explicación rapidísima ambos son este mamíferos son mamíferos son ellos animalitos que son omnívoros se re ellos alimentan de cualquier tipo pues de alimento que sea desde frutas verduras insectos animales son carroñeros también este huevos de aves aves lagartijas entonces la diferencia entre estos dos animales son dos que son muy importantes y se las voy a decir en breve una el maravilloso tlacuache este o zarigüeya es la única especie que es el único marsupial en todo lo que latinoamérica y el decir marsupial es porque tienen su bolsita como los conguros como los koalas y algunos otros animalitos que existen en otros países en méxico él es nuestro marsupial y pues hay que cuidarlo mucho aparte de que también el segundo punto y el dato importante que siempre les comento ellos no son portadores de rabia son el único mamífero que no es portador de rabia él es un animalito que regula su temperatura corporal y pues eso hace que no esté nada más con tu bosteza hace que pues no sea portador de la rabia sale en tanto lo que es todos los otros mamíferos pues si son portadores de rabia ya que el tlacuache es el único que no que no es portador y aparte es el único este marsupial así que lo hace una especie pues diferente una especie especial para todos nosotros cuidemos de ellos no los agarren para que no los vayan a morder ellos no atacan son muy lentos andan con sus bebés colgados en su lomito ya casi viene la temporada de apareamiento por favor cuiden de ellos no los maltraten entonces vamos a sacar unas escenas con todos ustedes de la liberación que me va a hacer el favor mi amigo patrick para llevarlos este pues ahora sí que su hábitat y podemos compartir estos momentos tan bellos patrick un enorme saludo un abrazo ahorita no te veo yo voy de salida este tenemos tiempos diferentes pero ya viene ahorita él en su transporte en su camioneta para poderlos llevar lejos de aquí de la zona de los humanos que somos el riesgo número uno para todos ellos amigos miren se están saludando ellos les comento hoy le pescó la pata pero le está acariciando este está acariciando este que está acá le agarró la patita pero bien la agarró pero no para lastimar porque se la soltó este ni tampoco chilló pero no tengo miedo a juntar los ahorita porque nunca se habían visto y es la primera vez que están conviviendo dentro de la aquí del espacio que los juntamos tan cerca entonces ya le estaba metiendo la patita este chiquito ayer pero bueno amigos me despido con estas bellas escenas cuídense mucho bendiciones este para todos ustedes y les dejamos estas bonitas escenas de la liberación de este tacuache y este y cuídense mucho bendiciones y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.